Y claro, poner al frente del Ministerio Fiscal alguien de la extrema confianza es muy peligroso, no solamente por los hechos de España. Ha salido también las noticias de la posible financiación ilegal por parte del Gobierno venezolano, incluso pidiendo a la Fiscalía venezolana la comparecencia de Zapatero, así como de Boliviana, también de Pablo Iglesias y demás. Entonces, ante eso se tiene que pronunciar también la Fiscalía si llegan las solicitudes por parte de la Fiscalía. Pues ahí está, la Fiscalía tiene temas candentes que hay que tener controlados. Entonces, ante eso yo creo que Pedro Sánchez, no sé si estará tranquilo y dormirá tranquilo teniendo garantizado la vía judicial de su parte, pero desde luego se va a cargar este país como vaya con esta tesitura. Se está poniendo en juicio, como bien decía José, todo el tema del Estado de Derecho.